¿De este triunfo que obtuviste esta noche? ¿Tus impresiones del triunfo? ¿Cómo estuvo la pelea? La verdad fue una pelea dura. Hasta la gente igual miró que fue una pelea. No fue una costalito como otras que tienen su costalito. Pues esta sí tiraba golpes y igual iba para adelante. Igual fuerte, pues aguantadora también. Y sí, fue una pelea dura. Y la verdad sí estoy agradecida también por eso. Porque eso me va a enseñar a mejorar y a ver mis errores como boxeadora. ¿Hubo algo en la pelea en la cual tenías el corte? ¿Y eso te llegó a distraer o no fue una intención para adelante? Ah, no, la verdad, ya cuando, sí, un poquito sentí medio, ay, un poquito, igual les seguí. Dije, no, si no me van a parar la pelea, yo voy a demostrar también. O sea, si hubieran parado la pelea, hubiera perdido, obviamente, por el corte. Tienen dado allá por nocao, a lo mejor no sé. ¿Al final los jueces premiaron esa voluntad que tuviste? Porque, por tanto, tú fuiste al frente, ¿no? Ah, sí, claro, fui buscando la pelea y, sí, este, igual ella me recibía, pero yo le fui buscando de otra forma e ir, este, para así ganarle, pues, también, porque si me iba a su modo de ella, me hubiera ganado ella. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Este, ahorita viene prepararse mejor y, este, ir por un campeonato internacional. Primeramente, Dios. Gracias. Gracias. Gracias.